Excuse me, paro, wait a minute. ¿Me sigue? ¿El Real Rondú? Austin. Maravilla. Ella se pinta de santa pero ambos sabemos lo que queremos cuando lo hacemos. Nos matamos y eso lo resolvemos de una y sin freno. Yeah, prepárate voy de camino. Que nos vamos pa' otro destino. A ver si ahí de nuevo lo repetimos y lo hicimos. Y esto es normal, cuando nos enredamos en esa pasamos la noche entera. Sin parar, tú y yo solito para que grites si nadie se entera. Y esto es normal, cuando nos enredamos en esa pasamos la noche entera. Sin parar, bebiendo, fumando y viviendo la vida a nuestra manera. Es normal, pero ese booty no es normal, no. Dale terapia que está normal, sí. Dentro de la jaula es un animal. Grábame un video y se fue viral. Yo quiero ahora y no ahorita. Dime mami, ¿quién te lo aplica? En la noche, ¿quién te visita? Yo quiero partirte como Kika. Y sin cojones, tranquila, no te me encojones. No fue al army, se tiran las misiones. No me traje ni me mencione. No, que a mí sin cojones. Andamos en alta como los aviones. Tú sabes las instrucciones, pa' ese buen par tuyo no hay quien lo estacione. Con calma, despacito, al calle y con los favoritos. Baby, caile como Tito y la tema atrás saco las britos. Y esto es normal, cuando nos enredamos en esa pasamos la noche entera. Y sin parar, tú y yo solito para que grites si nadie se entera. Eso es normal, cuando nos enredamos en esa pasamos la noche entera. Sin parar, bebiendo, fumando y viviendo la vida de nuestra manera. Linda la muchacha cuando se arrebata, le gusta el ambiente y me sigue. No tiene marido, hace tiempo soltera, por eso su vida se vive. Se pone suelta, conmigo nada más. Se da la vuelta, está en mi cama, va. Ella sabe que siempre me pone mal, pero todo es normal, normal. La coronita, el felicito, es el verdadero mood. Ponte ready pa' soltarte el betty-woof. Y si es lo mismo que yo quiero, baby, es lo que quieres tú. Habla claro, mami, what you gonna do? La mentita pa'l sabor, yo embosento el baby doll. Las botellas del alcohol, el splash, el olor. El celular, modo de avión, chingando mano, baricola. Hacerlo contigo es un forever gol. Ahora te abres la pierna pa' entrarlo completo y tranquila, que si se sale yo vuelvo y lo meto. Yo te tengo un reto más con mucho respeto. A que después de hoy yo vuelvo y te lo meto. Eso es normal, cuando nos enredamos en esa pasamos la noche entera, sin parar. Tú y yo solito para que grites y nadie se entera. Eso es normal, cuando nos enredamos en esa pasamos la noche entera, sin parar. Bebiendo, fumando y viviendo la vida a nuestra manera. Oh, chico. Why you wanna come? Why you wanna see me? You call me. I love you. I'm here with that. Arcángel. La maravilla. Tarel. De Riga Rondón. Here we go again. Atención. ¡Atención. ¡Atención.